En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, bienvenido. Hombre de Scorpio en el amor, estás ilusionado. Algo así como que distes una vuelta de página en tu vida afectiva y resultados han sido muy buenos, muy importantes. Sufriste, sí, es cierto, pero hay un equilibrio en tu vida afectiva que te va a llevar a la felicidad. Vamos a ver qué te dice, que actúes con madurez. Eso es lo que te está faltando para redondear la felicidad en tu vida afectiva. La mujer de Scorpio en el amor, ella ha hecho reclamos, está enojada, molesta. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Por supuesto que sí, tiene totalmente la razón, pero te van a escuchar. Claro que la etapa de reconciliación va a esperar un poco porque has estado airada, como te digo, con justo derecho, pero también como que has fomentado un poco de resentimiento. En el trabajo, vamos a ver qué proponen, no vayan a empañar pues su hoja de vida por chismes, por intrigas. Si ven que el ambiente está un poco hostil o que hay personas malintencionadas, no escuchen, déjanla pasar nada más porque ¿para qué empañar esa hoja de vida perfecta que tiene Scorpio? Muchas gracias por acompañarme.